El relleno de cuerpo santo de Dios, en su mano derecha en el sello, en el último sello de la redención. El relleno de cuerpo santo de Dios, en su mano derecha en el sello, en su mano derecha en el sello, en su mano derecha en el sello, en su mano derecha en el sello de la redención. El relleno de cuerpo santo de Dios, en su mano derecha en el sello, en su mano derecha en el sello de la redención. El relleno de cuerpo santo de Dios, en su mano derecha en el sello, en su mano derecha en el sello, en su mano derecha en el sello de la redención. El relleno de cuerpo santo de Dios, en su mano derecha en el sello de la redención. El relleno de cuerpo santo de Dios, en su mano derecha en el sello, 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 en el sello de la redención. A su lado nos quiero vivir en ser la hermosura de su santidad De la hora cantando alegre un ántimo nuevo de mi herida Y Dios revelará en mi corazón Y Dios revelará en mi corazón El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es una novia santa que la vivienda en el séptimo La potencia de Dios es la amada sobre su palabra y sobre el amor Necesarios de promedirse en cuarenta días una vez más Y serás tu Señor de los pueblos que han pensado siempre la verdad Lo revelará en mi corazón Lo revelará en mi corazón El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación El pensero es volvido en el séptimo sello de la transformación Joel 2, versículo 21. Amén. Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, irá descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino aceite. Dios, restituiré los años que con la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis al nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos y gran sueño, vuestros jóvenes y gran visiones. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y permítenle al Señor Jesús guiarnos y ayudarnos para mantenernos en la expectativa de lo que tú vas a hacer, Padre, y de lo que tú has prometido, Señor. Señor, no importa los años que hayan pasado, pero tú lo vas a cumplir. Señor, pues te ruego, Señor, que cada hermano, cada hermana, no pierda el objetivo a último momento, sino que nos mantengamos creyendo que el que comenzó la buena obra es la perfeccionalidad. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Espero que esta tarde cada hermano, cada hermana pueda, como decimos nosotros, que Dios sea bajando y dando revelación con los días que vamos teniendo, los días que van avanzando, son muy difíciles. Amén. Yo vengo de un viaje, mi hermano, donde se percibe que mucha gente se va a ir saliendo de este mensaje y pocos serán los que quedarán. Entonces, que ojalá Dios le ayude a usted y Dios nos ayude a mí a quedarnos del lado de la palabra. Amén. Eso es lo que se percibe. Amén. Yo estuve en Lleves Zumbil, estuve conversando con algunos hermanos y algunos movimientos que hay moviéndose. Está dura la cosa, pero Dios nos guiará, mi hermano. Amén. Y yo pienso con todo mi corazón, mi hermano, que Dios va a tener que hacer algo, mi hermano. Amén. Yo he dicho y he hablado, mi hermano, que cada vez que Dios levantó un movimiento, al final tuvo que venir Dios y bajar a ese movimiento para vindicar y hablar lo que estaban predicando, que era verdad, mi hermano. Hoy día hay mucha conjetura, hay muchas cosas moviéndose, pero lo que nos ayude a usted y a mí, que ojalá todo creyente reciba al Espíritu Santo. Amén. Porque si no lo reciben, se irán por la tangente. Amén. Lo más importante para mí y para usted es que recibamos al Espíritu Santo, el dador de toda la palabra, el que nos reveló, el que nos trajo y el que nos va a llevar. Amén. He tomado esta escritura, antes la tomaba de otro punto de vista, pero esta escritura me deja ver que Dios tiene que derramar su Espíritu Santo aquí a creyentes. Amén. Creyentes reales, creyentes verdaderos. Amén. Y cada creyente que venga aquí a este lugar tendrá que saber que Dios tiene que cumplir su palabra. Amén. Él no nos va a dejar hacia media. Amén. Él va a cumplir su palabra. Amén. Así que cada creyente que está, sea nuevo, sea viejo, que esté viniendo, recuerde, Dios va a cumplir su palabra. Amén. Amén. Pero hay un gran mover que usted y yo, mi hermano, si no estamos firmes, lo va a sacar fuera. Amén. Y yo, mi hermano, lo va a mantener firme, lo va a mantener firme, es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso dijo su siervo en pregunta y respuesta sobre Génesis, yo digo que viene una gran lluvia. Amén. Amén. Ya vimos en la escritura que él mandó la lluvia a su tiempo. Amén. Amén. La lluvia a su tiempo es que Dios envió a un profeta. Amén. 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 Porque su palabra es viva, su palabra es eficaz. Amén. 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 Y mayormente en el día que estamos viviendo, nosotros nos encontramos en una gran hora, en un gran día que solo el Espíritu Santo nos puede guiarnos. Amén. Amén. Entonces, cuando estamos en esa hora, en ese tiempo, Dios enviaría a su Espíritu Santo nada más que a sus creyentes. Amén. Amén. A los que él va a sacar de aquí de la tierra. Amén. 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 Habrá una iglesia. Amén. Dice su siervo el profeta, habrán en la iglesia tres clases de creyentes. Amén. Ahora, yo no digo aquí que todos estén perfectos, pero aquí habrán creyentes reales, habrán creyentes manufacturados o habrán creyentes incrédulos. Amén. Dios me ayuda a mí para ser creyente genuino. Amén. 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 Donde quiera que se congregue este grupo, estarán estas tres clases de creyentes. Amén. Pero su siervo dijo, más bien son dos los que permanecen hasta el final. Amén. Es el creyente fiel y verdadero y es el creyente manufacturado que siempre le busca explicación a los sobrenaturales. Amén. 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 Espero que Dios le ayude. Amén. Dios le dé gracia para estar mirando que esta es una hora difícil, una hora de prueba, una hora de batalla que Dios nos está dando. Amén. La lluvia viene. Amén. Amén. Depende como usted es su corazón, mi corazón es como la vamos a recibirla. Amén. Pero la lluvia está. Amén. Si gusta abre las puertas, mi hermano está muy caloroso. Amén. Amén. Entonces, Dios, Dios es Dios grande. Amén. Dios es verdadero. Amén. Cuando vemos estas clases de movimientos, nosotros nos encontramos en un tiempo una clase de movimiento de que si no se iba a Nueva York a adorar, todo grupo estaba afuera. Amén. Porque ahí estaba José. Amén. José trayendo la revelación de los y de trueno, trayendo la revelación de la palabra, abriendo toda la manifestación del libro y vemos, mi hermano, que eso comenzó muy bonito por allá por el año 73, mi hermano, 74, y trajo un grande aviamiento en América, pero encontramos que con el surgir del tiempo se transformó en un dogma, se transformó en un ismo. Y lo que vemos que se va transformando en un ismo, eso va trayendo consecuencias. Habrá mucha gente en esta hora que seguirá ismo y no se quedará con la palabra. Amén. Entonces, esta lluvia tiene que venir, mi hermano. Amén. Yo digo que viene una gran lluvia, hay gente que está torciendo la cosa, pero ha llegado el momento en que Dios está dando al mundo gentil un sacudimiento con el bautismo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen así, mi hermano? Amén. 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 Y a limpiarte más en la palabra. Amén. ¿Ve? Bien aquellas vírgenes tenían el Espíritu Santo y las otras estaban santificadas. Y como yo prediqué en Carolina, que por qué a la mayoría, el pastor y la mayoría de la iglesia tenían ese asuntito, ¿cómo se llama? Esa barbita así. Y los otros tenían esa barbita aquí, el candado. Entonces les decía, ¿por qué a ustedes se les está pegando la moda del mundo? Amén. Y son creyentes. Hay cosas que de aquí de afuera se van pegando. Pero Dios le ayuda a sacarlas. Y estuve una noche, hasta la una y media de la noche, predicándole y hablándole a un grupo de ellos. Y ya los otros días llegaron algunos limpios. Ahí es que tenemos en el mano. Amén. Entonces, ¿por qué se nos pega esa moda del candadito? ¿Por qué nos pega la moda de esas patillas largas? ¿Por qué nos pega esta moda de este asunto acá y lo fileteamos bien? También tenemos que darnos cuenta que un profeta, él quería venir y dar su mensaje y dar la profecía y venir con barba. Y el Espíritu Santo lo rependió. Amén. En parado en la brecha, él lo rependió. Y le dijo que si él no obedecía, iba a ser peor que ese curadito el cual andaba. Y ustedes ven, el ejemplo de esta edad es que nos dio un profeta que llegó siempre a reunión lo más limpio. Amén. Amén. Ya no me están diciendo amén. Yo espero que Dios le ayude, mi hermano. Dios es un Dios real y verdadero. Dios nos mandó un profeta. No nos mandó un profeta para que lo miráramos. No nos mandó un profeta para que solamente escucháramos. Dios nos mandó un profeta porque lo necesitamos. Amén. Oh, Dios nos ayude. Y este profeta fue tan correcto, fue tan sincero, que cuando sus hijas se cortaron el pelo y se hicieron aquí este asunto, ¿cómo se llama? Chasquilla. Él lo dijo. Nosotros le hemos enseñado a las niñas a usar chasquilla. Y ellos... Estaba siendo sincero. Amén. Él no estaba escondiendo nada. Y sabemos que un profeta no podía cambiar la vida de su hija. No podía cambiar la vida de su esposa. El único que puede cambiar la vida nuestra es el Espíritu Santo. Yo les puedo plicarle a todos ustedes, pero yo no lo voy a cambiarlo. Porque soy tan mortal como ustedes. Pero el único que puede cambiarnos es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero usted, mi hermano, tiene que recibir el mismo Espíritu Santo que recibió William Branham. Tiene que recibirlo a usted, mi hermano. No hay dos Espíritus Santos. Hay uno. Y el Espíritu Santo se ve que reprenda a su siervo. Y aunque él tenía el deseo. Quiero que me diga... Él tenía el deseo en la carne. Él le gustaba irse a la montaña y no cortarse su barba. Quizás le gustaba dormir en el suelo. Quizás, como a mí me gusta hacer fuego en el suelo, hacer comida en un tacho y en el mismo tomar agua. No tengo ningún problema. Pero llegando a la ciudad tengo problemas. Porque a mi esposo no le gusta cocinar la leña. Está prohibido también aquí en esta nación cocinar la leña. Amén. Tengo que sujetarme. Amén. Así que Dios nos ayude. Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Entonces, ahí, cuando la primera vez que picó nuestro hermano Charles MacDonald, a la segunda le cité todas las escrituras que el profeta dice, y ve que llegó limpio. La primera vez le aguanté, mi hermano. Amén. Dios es un Dios real. Amén. Dios es un Dios verdadero. Amén. Si Dios hubiera querido que fuéramos igual que el mundo, sigamos al mundo. Pero Dios nos hizo diferente. Amén. Dios está sacando un pueblo que está dentro del pueblo. Amén. Es decir, la novia está dentro de los gentiles. Amén. La novia no está con los gentiles. Amén. La novia está fuera de los gentiles. Amén. Amén. Entonces, la hermana Jean Embry dice que cuando ella recibió a Dios en su corazón, estaba en la iglesia, no me acuerdo a qué nombre me dio, y dice que ahí Dios le habló que salía de ella, que no fuera más participante. Amén. Le dio la escritura de Apocalipsis 18.4, salir de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados. Amén. Y dice que ella salió, y tan pronto salió, encontró al profeta. Amén. Y dijo, y eso era lo que andaba buscando. Amén. Entonces, Dios nunca nos va a desampararnos. Dios nunca nos va a dejarnos. Lo que sucede es que en nosotros se nos pegan muchas costumbres. Amén. Como un tiempo atrás, llegaron dos jóvenes acá a la iglesia con pantalones de pitillo. No sé cómo se llaman. Y parecían, mis hermanos, verdaderos transformistas. ¿Ah? Y yo le dije, ya, ¿dónde se les pegó esta moda? Y después supe que Sánchez y otros andaban así vestidos. ¿Ah? Es como a algunos les gusta peinarse, si Vidal se hace el cortequín pegadito. Les gusta imitar a jugadores. Hay gente que tiene sus propios ídolos. Dios saque los ídolos. Amén. Dios saque la idolatría. Amén. Queremos que la lluvia caiga. Amén. Amén. Y esta lluvia está por caer, mi hermano. Amén. Entonces, no perdamos nuestro tiempo. Amén. Estaba leyendo la escritura ahora, en Mateos 10, cuando él envía a los doce apóstoles a predicar. Estaba leyendo la escritura también, cuando él envió a los setenta a predicar. Y ellos llegaron rejocijados. Que ni aún los demonios se nos objetaban. Nada. Y él dijo, no, no se gocen por eso. Amén. 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 Lea, 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 hace Mateos 10, lea, hace Lucas 9, lea, hace Lucas 10, mi hermano. Dice, ve, aquellas vírgenes tenían el Espíritu Santo. Y las otras estaban santificadas, aquellas santificadas, y además tenían el Espíritu Santo, y creían todos los hechos sobrenaturales, y todo lo del poder de Dios, todo lo que Dios habló ya la tenían. Y creían, y creían, y lo creían. Y esas fueron raptadas. Amén. Porque él cerró la puerta. Amén. No la cierras tú. No la cierro yo. Es Dios quien cierra la puerta. Amén. Y en esa hora, el que queda afuera, queda afuera. Amén. Amén. El que, el que tenga un Espíritu, un ojón, y no ha cambiado, o tenga un Espíritu de terquedad. Amén. También estuve leyendo la tarde sobre la gente que tiene un Espíritu de terquedad. Amén. Dice, averigüe de adónde viene ese demonio. Amén. Quizá viene de su padre, de su abuelo, de su tatanabuelo. Y usted se manifestó, dice. Amén. Pero es un diablo. Amén. 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 ¿Cuántas veces enojas por cualquier cosita? Amén. Y se van en terco, mi amor. Amén. Y no se dan cuenta que ese es un demonio que está en tu vida. Amén. Leal un pregunta y respuesta está. Amén. Amén. Ve. Oh, Dios nos ayude. Ve, dice. Él le dio poder contra espíritu inmundo. Y salieron. Y echaron fuera demonios. ¿Verdad que sí? Sanaron al enfermo. ¿Verdad que sí? Estaban santificados. Regresaron regocijando. Brincando. Gritando. Y alabando a Dios. ¿Verdad que sí? Y dijeron. Aún los demonios. Se nos sujetan. Pero. Le faltaba algo. Amén. Amén. Y Jesús le respondió. No regocijéis. Porque los demonios se os sujetan. Más regocijaos. Porque vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Amén. ¿Verdad que sí? Y Judas Iscariote estaba con ellos. Y era uno de ellos de los llamados y santificados. Y su nombre estaba en el libro de la vida del Cordero. Lea Mateo 10. Y vea si esto no es la verdad. Él llamó a cada uno de ellos. A Judas. Y a cada uno de ellos. En ese capítulo. Y lo envió. Y le dio poder. Contra espíritu inmundo. Alguien puede decir. Yo fui a tal lugar. Y Dios hizo maravilla. Y yo fui a Guamboro. Y Dios hizo maravilla. Fui a Carolina. Y Dios hizo maravilla. Fui a Ténis. Y Dios hizo maravilla. Pero ese no es el regocijo. Amén. Yo estoy hablando porque estoy en esos lugares. Y vi maravilla. Pero eso no. No es nada. Debe haber un regocijo en mi corazón. Que mi nombre esté en el libro. De la vida del Cordero. Amén. Amén. Oh Dios nos ayude. ¿Cuántos lo pueden creerlo? Oh pero hermano. Dios hizo maravilla. Yo estando a la mesa. Mi hermano. Comiendo. Dice el niño. Una hermana. Y justo lo que estaba. En la familia. Todo era así mi hermano. Pero eso. Que gozo. No es nada mi hermano. Gozo por el momento. Gozo para. Para que la hermandad se abra. Para que sigan la palabra. Pero el verdadero gozo. El Espíritu Santo. Amén. Caustivando una vida que yo tenga el Espíritu Santo. Y que mi nombre esté en el libro de la vida del Cordero. Amén. Yo puedo ir y hacer muchas cosas en su nombre. Y en su nombre predicar. En su nombre echar demonios. En su nombre discernir. En su nombre hacer esto y esto. Pero. Amén. Dios está comprometido a hacerlo. Pero no quiere decir que la persona esté correcta. Amén. Y ahí es donde nosotros lo examinamos. Pero vemos. ¿Cómo se hizo tantas maravillas? Correcto. Señor nos predicamos en tu nombre. Nos echamos fuera en tu nombre. Pero dijo. Nunca os conocí. Obrero de iniquidad. Así que un falso ungido. Puede hacer podijos, milagros. Maravillas. Y perderse. Pero Dios no lo ha llamado a este mensaje. Amén. Dios no lo ha llamado para ser raptado. Dios lo ha llamado quizás para engañar a la gente. Entonces Dios nos ha dado gracia. Amén. Estamos aquí esta tarde para que nos examinemos. ¿Cuántos creen que Dios vino para examinarnos? Amén. Amén. Ya no somos los niños, como dice el mensaje en Jehová Yeré, que él no viene a hablarle esto a bebé. Él viene a hablar esto a niños adultos. Un bebé, cualquier cosa, le puede llorar, le puede gritar fuerte, se va a enojar, y puede sentirse mal, se puede asustar. Pero un adulto no, mi hermano. Sabe que algo está sucediendo. Mire, Jesús, previno de esto. Y en Mateo 24 dice otra vez que los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. Y no me puede decir usted que Dios levantando un profeta como Jeremía y Dios levantando un profeta también como Ananía, mi hermano, la gente tuvo más sabiamiento con Ananía que con Jeremía. Amén. Oh, Dios nos ayuda a nosotros. Amén. Nosotros en esta edad, también aquí en América, tuvo más sabiamiento en el tiempo que yo conocí este mensaje con el hermano Oscar Candelario que con el hermano Oscar Galdona. Cualquiera se puede adquirir con el hermano Candelario. Amén. Porque a la gente le gusta la chingana. Amén. Pero los creyentes aman la verdad. Amén. Y la verdad va a prevalecer. Amén. Gloria. Su siervo dijo, oh, que tan maravillado cuando él vio al Espíritu Santo en la iglesia, como bajaba, como hablaban. Y tan maravillado cuando ese hermano interpreta, mi hermano, uno habla en lengua y el otro interpreta, mi hermano. Él estaba tan contento de ver cómo el Espíritu Santo se estaba moviendo en esa iglesia. Y él dijo, pero bajo un doncito que Dios me haya dado, me acerqué y hablé con uno y dijo, era verdadero. Amén. Pero me fui ante el otro y descubrí que era falso. Amén. Tenía una esposa en segundo marrimonio, con dos hijos. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Y yo me imagino, la gente como estaría de maravillada. La gente como se regocijaba. Pero él como pudo, se fue, se acercó donde ese hermano que habló lengua y vio que era genuino, era verdadero. Y se acercó al otro que interpretó y lo encontró que era un engañador. Amén. Amén. Porque los dones son sin arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Cuánto pueden decir amén esta tarde? Amén. Ven, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. Amén. A mí me tocó en el año 73 ver dos grandes predicadores en Chile. Ver a mi hermano Hugo Labrín y ver a mi hermano, ya me voy a dar el nombre, se me escapa en este momento. Y mi hermano Labrín predicándome una cosa y el otro hermano predicándome la otra. Y yo me quedé en la casa del otro hermano. Y yo vi que el hermano Labrín no estaba predicando la verdad y el otro era falso. Y después deja a su esposa, la dejó con dos niños botados y se fue con otra mujer. Estoy hablándole del año 73, mi hermano. Siempre estos demonios han estado presentes. Amén. Amén. Y están trabajando en la novia. Y son tan parecidos. Amén. Que al único que nos van a engañar es al Espíritu Santo. Amén. A usted y a mí nos van a engañarnos, pero al Espíritu Santo no, mi hermano. Amén. Yo necesito tener al Espíritu Santo. Amén. 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 Y uno lo ve, mi hermano, pero siempre va a ver al falso más emotivo, más... ¿Cómo le explicaré yo? Más agilado. Ahí está. Amén. Y quizás vea al genuino puro hablándole. Amén. 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 No es como se predica, como se habla, es lo que se vive. Amén. 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 No es cuanto usted hable. Amén. No es cuanto usted diga. Amén. Es cuanto usted vive. Amén. 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 Oh, Dios nos ayude. Amén. Dios nos dé fuerza. Amén. Necesito, Padre. Aquí en la iglesia tuve dos grandes predicadores. Y uno era tremendo, defusivo. Y me puse a orar, Señor, mira este hermano, así, así, este otro hermano acá. Y Dios me muestra cómo era el hermano. Y Dios me revela cómo ese hermano empieza a ir toda la congregación adelante y él atrás. Y métale. Iban subiendo aquí la pirámide, el año 73, y luego se vieron así, se vieron hacia abajo. Y el otro hermano subió hacia arriba. Yo nunca pensé que eso iba a suceder. Cuando sucedió aquí en el 85, 86, llamé al hermano y le dije, este Dios me lo mostró a mí en el 73. Por lo tanto, tú tienes que buscarte un lugar, le dije yo. Serán tan parecidos que engañarán si fuere posible a los escogidos. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Que esto nos estremezca. Pero hay una gran verdad corriendo en esta misma hora. Amén. Amén. Previno. Y en Mateo 24 dice otra vez, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos. Si fuere posible. Amén. No que van a ser engañados, pero si fuere posible. Amén. 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 Sin Él no somos nada. Amén. 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 Usted y yo necesitamos en esta hora de saber que el Espíritu Santo dijo estas cosas y van a suceder. Porque cuando vi a mi hermano Gerardo visitar cada hogar de sus casas, no lo llamé, le prohibí que lo hiciera. ¿Sabe por qué no lo hice? Porque quería probarlo. ¿Cómo está su vida? Yo lo mantengo orando. Ahí están tus hijos. Tú eres el pastor. Yo no soy el pastor de su alma. Tú eres el pastor. Tú lo trajiste, Señor. Y tú no van a permitir que se han engañado. Amén. ¿Lo creen o lo creen? Van a ser estremecidos algunos, quizás. Van a tener dudas, pero Dios los va a levantar. Yo no estoy preocupado por ustedes, mi hermano. Yo la única preocupación que tengo es que ustedes reciben el Espíritu Santo. Que Él es mi pastor y su pastor. Amén. Porque si Él no es su pastor o mi pastor, usted cualquier cosa se va a enojar, mi hermano. Y se va a espantar. Pero si usted lo recibe a Él, Dios va a ser maravilla. Dios va a ser real. Por eso es que cada vez que se va levantando un hermano y otro hermano, va examinando, va moviendo las tierras. Y yo lo estoy observando y mirando. Amén. Amén. Mi única labor es estar arriba mirando, algo está. Mira el diablo ahora acá, ya empezó acá. Amén. Y tiempo atrás, año atrás, nombró a mi hermano que Dios se lo llevó. Yo sabía, iba por hogar, por hogar. Y un hermano me dijo, hermano, yo le prometí que le compraba terreno si él se iba y predicaba. Y le dije, no se va a ir, le dije yo. Porque a él le encanta hablarle a otro que le escuchen. Amén. Y yo cuando lo vi hacer todas esas cosas y hablar mal de mi familia, hablar mal de los hijos, me fui a orar. Lloré y lloré. Y Dios me lo mostró. Yo estaba allá arriba. Y el hermano estaba golpeando la puerta para entrar. Y yo le dije a los hermanos diáconos, él nunca va a sacar a nadie de la iglesia. Sino que cada hermano va a ser probado. Así que cuando Dios levante a un hermano, cada uno de ustedes va a ser probado. ¿De qué lado están? Si están del lado de Cristo o del lado de Jorge Flores. Si están del lado mío, van a perder. Le aseguro. ¿Cuánto lo creen? Pero si están del lado de Dios, mi hermano, van a ganar. Amén. Era eso lo que el Señor estaba diciendo aquí. Los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían, si fuere posible, a los escogidos. Amén. Estuve conversando a última hora con mi hermano Tom. Me dijo, tengo un hermano que Dios ha levantado acá en la iglesia y me ha revolucionado los hermanos. Y anda, déjelo tranquilo, hermano. No le diga nada. Váyase a orar. Le dije yo. Orando se gana la victoria. Dígale así al Señor. Señor, ellos son tus hijos. Tú eres el pastor. Yo estoy orando por ellos, que tú los cuides. No tenemos para qué amargarnos. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Porque en todo lugar está sucediendo. Llegan hermanos a Huenboro. No hermanos, que todos tenemos que ir a Llevo Zumbil, porque ahí está el movimiento que van a ir la resurrección. ¡Cuidado! La gente está desviándonos. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Entonces el pastor me decía, sí he tenido que lidiar con toda esta clase de espíritu aquí. En Kentucky. Por estas cosas que están sucediendo. Estamos en una hora difícil. Amén. Estamos en una hora muy difícil. Se imagina que todos pensáramos esta tarde. Mi hermano. Hay mucha gente cambiándose para Llevo Zumbil. Están medio trastornándose algunos. Porque la resurrección es allá. Se imagina que fuera allá. ¿Y qué es de nosotros? Dios viene a un pueblo. Amén. No viene a un lugar. Amén. Y en la palabra hecha carne, dice el hermano Branham. Dios tiene que bajar a su pueblo. Amén. Y su pueblo, nosotros que somos su pueblo, traeremos a resurrección siete edades. Amén. Y en estas siete edades también está William Branham. Está Pablo, está Mateo. Están todos los apóstoles. Amén. Y ellos no pueden ser perfectos sin nosotros. Amén. Amén. Mensaje, la edad de Sardis. Dice, y en aquella hora, en aquella media hora de silencio, dice, bajó todo el cielo. No quedó nadie arriba. Amén. Y bajó esta tierra, nada más para que darle poder a esta novia terrenal, mi hermano. Amén. ¿Usted lo puede creerlo? Amén. Esa lluvia tiene que venir, mi hermano. Amén. Pero antes de eso, seremos muy estremecidos, muy movidos de aquí para allá, mi hermano. Amén. Amén. Mateo 24, dice, los dos espíritus serían tan parecidos que engañarían a los escogidos si fuere posible. Amén. ¿Verdad que sí? ¿En dónde se pone ese patrón, hermano? Es mejor que usted crea en esos predicadores antiguos llenos del Espíritu Santo que tenemos por aquí. Póngase bien con Dios, exacto. No tenga una forma de piedad y niegue el poder de ellos. Amén. ¿Todos se sienten bien? Amén. La congregación contesta, amén. Cuando lleguemos al cielo, cuando lleguemos al cielo, ¿qué día? De gozo se será. Cuando a Jesús veamos, proclamaremos y cantaremos victoria. Cuando lleguemos al cielo, ¿qué día de gozo se será? Cuando a Jesús veamos, proclamaremos y cantaremos victoria. ¿Y qué dijo este da? El profeta le da el único honor más grande que yo pueda tener, dijo él, es que yo pueda entrar al laíto adentro de la puerta. Amén. Gloria a Dios. Amén. Podemos decir el hombre más grande que levantaba en esta edad, está el más humilde, al laíto adentro de la puerta. No proclamando nada especial. ¿Y quién sería usted y yo para reclamar algo? Cuando en la visión que Dios le dio, él vio, ¿por qué estos todos me alaban? ¿Por qué estos todos me aplauden? ¿Por qué todos me saludan? Bueno, digo, son branjas. Pero mi familia no fue tan grande. No, estos son todos convertidos. Amén. Amén. Y ahí los hermanos hablando, conversando, y él dijo, y si Pablo entra, nosotros también entramos. Porque lo mismo que me dijo Pablo, me dique yo, dijo. Y la gente dijo, en eso estamos confiados. Amén. Amén. Entonces Dios nos ayude, mi hermano. Amén. Dios nos dé la fuerza. Amén. Dios nos dé la gracia para quedarnos del lado de la palabra. Amén. Y mientras veamos suceder eventos que están sucediendo alrededor del mundo, nosotros demos la gloria, gozo, alegría, porque ya pasamos por cosas que ya tuvimos que pasar y damos gracias al Dios de la gloria que él nos ha cuidado. Amén. Y sabemos que si él nos ha cuidado, es porque él es mi pastor. Amén. Amén. El pastor suyo, suyo y mío, no es Jorge Flores. El pastor es el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el Espíritu Santo nos dijo, si estas cosas están en vosotros, no dejaréis de estar ociosos. Amén. Amén. Usted no será uno que no produce nada. Amén. Estérico es uno que no produce nada. Amén. Pero si Dios está adentro, lo que tú hagas prosperará. Amén. Amén. Aunque sea una cosa muy pequeña, pero Dios te bendecirá, mi hermano. Amén. Porque ahí adentro está el Dios de prosperidad. Amén. Y si tu vida prospera, no es porque tú eres mejor que el otro, es porque está Dios ahí adentro. Amén. Dicen un mensaje, ¿cómo puedo vencer? Tú tienes que darte cuenta y te vas a dar cuenta que no eres tú el vencedor. El vencedor es Cristo. Y cuando venció Cristo, cuando tú te rendiste a Él. Y entregaste tu vida. Y puedes decirle al Señor, haz lo que quieras, Señor. Como yo un día le dije en mi escritorio al Señor, Señor, haz lo que quieras conmigo y termina tu ministerio que tú me has entregado. No pienso más lidiar conmigo mismo. Porque uno se pone tonto. Quiere sentarse. Quiere irse. Pero si Dios le coloca algo, ¿qué va a hacer? Tiene que determinar. Amén. Cómo me habría gustado a mí haber jubilado, mi hermano, y ya jubilarme aquí también. Esa es la parte humana. La parte personal. Pero Dios nos jubila. Amén. Amén. Ya tengo ya un año y medio que jubilé, mi hermano. Ya voy para los dos años. Entonces le damos gracias a Dios, mi hermano. Y aquí estamos lidiando. Dios, haz lo que quieras. Amén. ¿Cuántos desean que Dios haga lo que quiera en su vida? Que nos podamos rendir, mi hermano. Rendirnos para que el Señor se mueva. Se mueva en ti, se mueva en ti también. Y haga lo que Él quiera, mi hermano. Que Dios saque nuestra mente, que Dios saque nuestros pensamientos, que Dios saque nuestro padre, nuestra familia, que Dios saque nuestro sobrino. Como que dice, porque mientras Abraham tuvo a su papá, tuvo muchos problemas. Mientras tuvo a su sobrino, tuvo muchos problemas. Pero Dios nunca quiso salvar al papá, ni salvar a su sobrino. Él quería salvarlo a él. Amén. Amén. Entonces todo creyente aquí esta tarde tiene que estar creyendo. Gracias, Señor, por haberme salvado. Gracias, Señor, por haberme traído tu mensaje. Gracias, Señor, porque en medio de todos estos falsos que ya hemos visto que se han levantado aquí en nuestro medio, Tú me has permitido quedarme tranquilo. ¿No es cierto, hermano? Aquí está mi hermano, se me olvida el nombre. Siempre José, mi hermano de la bomba, Luis, siempre José, mi hermano Luis y la familia que estuvieron congregándose ahí con mi hermano, que lo veían con una tremenda unción, quizás predicando, hablándole este mensaje, y era un adúltero. ¿No es cierto, hermano? Amén. Y ellos son nuevos. ¿Ves? Y el hombre, cuando yo conversaba con él y hablaba con él, pero mostraba tanta santidad, y ya tenía como tres o cuatro adulterios con niñas. Oh, era un canalla. Pero con la verdad no se puede avanzar mucho. Pero con este mensaje, hermano Flores, con esta verdad, serán tan parecidos. Amén. Sí, Señor. Amén. Gloria. Dios nos ayude. Amén. Pero él tiene tanto celo por su grupo, que no desea que su grupo se junte con el otro ni con el otro. Ellos solos. Es porque él era canalla. Tenía un celo carnal, mi hermano. Amén. No un celo de Dios, mi hermano. Si aquí hay quien lo va a cuidar a ustedes, a mí es Dios, mi hermano. Es imposible que yo los cuide a ustedes, mi hermano. Es Dios quien nos va a cuidar. Amén. Dios nos dé gracia. Serán tan parecidos. Que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Pero no serán engañados. Amén. Así que nosotros les vamos a dar gracias. Así que cuando vean un hermano que anda aquí visitando hogar por hogar, yo no voy a hacer nada, ya saben ya. Usted sabrá de qué lado se va a parar. Amén. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Porque estamos creyendo en este Dios real y verdadero. Amén. Estamos creyendo que este Dios nunca, nunca nos va a dejar de lado. Amén. Puede que habrá un pueblo de gozo, con alegría. Nos mantendremos en expectativa, creyendo que para él no hay nada imposible. Amén. Amén. Y que mi hermano, mi hermana, tengan presente esta hora, estamos en un día muy peligroso. Amén. Estamos en un día de mucha tiniebla. Pero también estamos en un día de gran gozo. Amén. Amén. Estamos en un día, mi hermano, que para Dios no hay nada imposible. Amén. Amén. Y aquí estamos. Aquí estamos. Amén. No hay nada que nos vaya a engañar. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Me trajeron un día un gran hombre que estaba produciendo este mensaje de México. y me invitó el hermano Peralta a la reunión. Lo escuché, lo miré a los ojos, no me simpatizó para nada. Quedé con la bala pasada, mi hermano. Llamé a Estados Unidos, sí mismo aquí andaba con mujeres. Pero acá se estaba mostrando un santito, que no quebraba un huevo. Pero el Espíritu Santo, mi hermano, no. Amén. Dios es Dios real. Amén. Dios es un Dios verdadero. Amén. ¿Sabe que usted por sus ojos también se delata? Amén. Sus ojos hablan más que usted mismo. Amén. 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 Oh, que Dios nos ayude. Amén. Amén. Dios es el mismo de ayer hoy y por los siglos. Amén. Sus ojos son la lámpara de su alma. Amén. Amén. Así que, Dios nos dé gracia. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Gloria a Dios. Santa, el nombre de Dios. Señor Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Gracias por tu palabra. Cada hermano, cada hermana que está aquí, Señor. Gracias. He sentido en mi corazón continuar con este mensaje, Padre. Amén. Y hablando del poder tuyo, Señor, que esta lluvia tardía que nos está faltando, como hemos conversado con algunos hermanos ministros. Sabemos que algo está en camino, Señor. Amén. Algo se está moviendo. Amén. Amén. Señor Jesús, te ruego, te suplico, Padre, que cada hermano que está aquí en este lugar, cada hermana que a través del internet o a través del mundo, yo no tengo nada, nada en contra de Jeffersonville o quizás de otro lugar. Solamente me estoy parando del lado de tu palabra, solamente me estoy parando del lado de tu palabra. Amén. 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 Y tu palabra nunca ha fallado. Amén. Amén. Tu palabra nunca nos ha dejado. Amén. Amén. Sé, Señor, que hay problemas, hay dificultades en todos los lugares, porque tú estás haciendo algo, Padre. Amén. Te ruego por mi hermano Pastor José, que él ha tenido grandes batallas en medio de todos estos ismos que se están levantando. Seas tú guiándole, seas tú guardándole, para que él se pueda quedar del lado de tu palabra. Te ruego por los hermanos alrededor de cualquier lugar donde quiera que estuvieran, Señor. Seas tú bajando a cada uno de ellos. Pero, Señor, tú nos has dado y has permitido, Padre, aquí en nuestro grupo, Señor, en los años que hemos llevado, en distintos tiempos ha levantado hermanos en contra, hablando mal y diciendo cosas. Y muchos hermanos, muchas hermanas, quizás en un momento determinado al oírlos, al abrarlos, han sido estremecidos, pero luego ellos se han levantado y han seguido caminando. Te ruego, Señor, que cada hermano y cada hermana, tú nos guíe y nos guarde, porque serán tan parecidos, que engañarán, si fuere posible, a uno en lo escogido. Tú nos diste esta advertencia, pero, Señor, a veces no miramos la advertencia, sino que la miramos cuando estamos pasando por ella. Te ruego, Señor, que nos ayude, nos apareje. Que tu Espíritu Santo sea bajando, Padre. Que tu gracia sea guiándonos y ayudándonos y permite, Padre, quedarnos del lado de tu palabra, amar tu palabra y desear que esa palabra esté caminando en nuestros corazones. Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Bendice a cada creyente, bendice a cada hermano y cada hermana y que tu amor y tu misericordia sea tu gracia bajando a cada uno de ellos. Padre, te damos las gracias, te damos la honra y te pedimos, Señor, que cada hermano, que cada hermana no descuide nunca de orar y pedir que seas tú nuestro verdadero pastor. Que seas tú nuestro verdadero guía, que seas tú el absoluto, que seas tú el que guíe nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 Saluda a su hermano y a su hermana y dele las gracias, porque sin Él nada somos. Amén. Amén. Vente, sí, mi Dios, caminar tu camino Vente, mi corazón, tan solo he venido A estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre, gracias Por lo que hacer yo, Señor He venido a estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre, gracias Por lo que hacer yo, Señor Adorarte y darte gracias Si antes de yo te amarte Conoce, mi corazón, tan solo he venido A estar contigo, a ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre, gracias por lo que hacer yo, Señor He venido a estar contigo Adorarte y darte gracias Por siempre, gracias Por siempre, gracias Adorarte y darte gracias Adorarte y darte gracias Gracias